¡Hola genias! Estoy emocionada porque nos hemos unido a 6 canales y nos hemos retado para hacer ideas para el regreso a clases. A mí me ha retado Dani Martínez, ella es una youtuber brasileña que hace unas manualidades súper bonitas. También ha hecho sus ideas para la vuelta al cole o el regreso a clases. Tenéis que ir a verlas. Si os gustan mis vídeos, suscribiros y activad la campanita de notificación para no perderoslos. Y voy a empezar a hacer mis ideas, así que vamos allá. La primera idea que voy a hacer es esta libreta de sandía. Necesitamos una libreta o un cuaderno si queréis. Y voy a forrar la portada con cartulina rosa neón. En vez de rosa podéis usar rojo, pero es que a mí me gusta mucho más este color. Ahora en esta parte de abajo voy a pegar un trozo de cartulina verde clarito. Y encima de este, un trozo de verde neón o un verde un poco más oscuro. Con mucha paciencia he hecho con cartulina negra estas pepitas de sandía. Y las voy a pegar en la libreta de la siguiente forma. La parte posterior de la libreta también la podemos forrar. Y listo, ya la tenemos hecha. A mí me encanta el resultado. Y a vosotros. Para la segunda manualidad voy a decorar clips. Así que necesitamos clips, obviamente. Yo escogí estos que son grandecitos. Para decorar uno de ellos he recortado un rectángulo de cartulina blanca. Y lo voy a decorar de hoja kawaii. Con bolígrafos o plumas le voy a hacer las líneas y los demás detalles. Los brillos de los ojos los podemos hacer con pintura o pinta uñas blanco. Para otro diseño he dibujado esta silueta en cartulina negra. Voy a hacer un oso panda. Y ahora nos queda dibujarle el morrito y los ojos. Si queréis también podéis hacer una osita. Le ponéis coloretes y un lacito. Y ahora nos queda dibujarle el morrito y los ojos. Y mirad, ya tenemos la parejita bonita. Para decorar otro clip he cortado un óvalo de cartulina marrón muy clarito. E hice otro óvalo de rosa claro y le di esta forma. Por cierto, voy a hacer un donuts. Y ya nada más, nos queda decorarlo un poco. Y para el último clip hacemos dos corazones de cartulina de distinto color y de distinto tamaño. Uno más grande y otro más pequeño. Vamos a pegar el pequeño sobre el grande. Y ahora le dibujamos una carita. Una vez hechas las decoraciones, las pegamos en los clips. Para ello voy a utilizar silicona caliente, pero podéis utilizar algún pegamento fuerte. Y ya tenemos listas estas preciosidades para usarlas. Para la tercera idea voy a hacer este lapicero de sandía. La sandía kawaii tiene dos caras. La podemos quitar y poner todas las veces que queramos. Y la podemos poner en otros bolígrafos, plumas o lapiceros. Necesitamos un lapicero. Este le tenía yo pintado de blanco previamente, pero no hace falta. Lo que sí que hace falta es que le pintemos la parte de arriba de rosa o rojo. El resto lo pintamos de verde claro. Dejamos que se seque y en la parte rosa pintamos las pepitas de la sandía. Y en la parte verde claro, hacemos líneas de color verde oscuro. Para hacer la sandía kawaii he recortado dos triángulos de goma eva o foamy. Pueden ser rosas o rojos. Y les he redondeado ligeramente las esquinas. De este mismo tamaño he recortado otros cuatro blancos. Primero vamos a decorar los triángulos rosas o rojos. Con rotuladores o plumones permanentes dibujamos la carita. Y dibujamos las pepitas de la sandía. En el otro triángulo rosa podemos dibujar otra carita diferente. Los triángulos blancos los voy a ir pegando uno encima de otro. Una vez pegados tenéis que comprobar que el ancho de todos ellos es el mismo que el ancho del lapicero. Ponemos la parte de arriba del lapicero sobre los triángulos blancos y marcamos su contorno. Esto lo tenemos que recortar. Tenemos que comprobar que el lapicero quepa. El contorno lo vamos a forrar con una tira de goma eva o foamy del mismo ancho. Y ahora por este lado pegamos una de las caras de la sandía. Y por el otro lado pegamos la otra. Y ya está, ya podemos ponerlo en el lapicero. También podemos ponerlo en otros bolígrafos o plumas. Y para la cuarta y última idea voy a hacer este estuche o cartuchera transparente con estrellitas. Podemos recortar las estrellas de cartulina como he hecho yo con estas. O podemos utilizar estas estrellitas que venden. Para el plástico voy a utilizar hule transparente o mantel de mesa transparente. De 22 por 23 centímetros. Sobre él voy a esparcir las estrellas. Y encima ponemos otro trozo de plástico del mismo tamaño que el anterior. Ahora voy a sellar los cuatro lados con la plancha. Para que el plástico no se quede pegado a la plancha voy a cubrir los bordes con papel vegetal o papel de hornear. Y con el calor de la plancha se va a ir fundiendo el plástico y se va a sellar. Podemos hacerlo con la plancha del pelo o con la plancha de la ropa. Si vuestro plástico no se sella significa que no es el adecuado para hacer esto. Por otro lado quizás podáis sellar los bordes pegándolos. Y una vez que están sellados los cuatro bordes voy a poner la cremallera. Tiene que ser del tamaño adecuado. Ponemos silicona en este lado de la cremallera y pegamos este lado del plástico. Y hacemos lo mismo en el otro lado de la cremallera. Ahora abrimos la cremallera y le damos la vuelta al estuche. Cerramos la cremallera y ahora sellamos los laterales. Podéis sellarlos con la cremallera puesta en el centro o con la cremallera puesta arriba. No sé si me explico. Va a quedar bien de las dos maneras. Pero podéis elegir que quede de una forma u otra según vuestro gusto. Una vez sellados los dos laterales vamos a abrir la cremallera y le vamos a volver a dar la vuelta al estuche. Y listo. Ya podemos guardar lapiceros, bolígrafos, rotuladores, plumas, plumones y demás cosas. Y yo voy a retar a... Juliana Mota. Ella también es una youtuber brasileña que tiene un bonito canal. Y podéis ir a ver sus ideas para el regreso a clases. Y estos son los 6 canales increíbles que nos hemos unido para hacer esta colaboración. Os dejo los enlaces de todos ellos en la descripción del vídeo para que vayáis a ver sus ideas y os suscribáis. Si os ha gustado darle a like y a compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!